¿Por qué se suspendieron las elecciones en la Universidad Central de Venezuela? Hay realmente una conspiración, un intento por desprestigiar el voto manual como algunos están sugiriendo en las redes sociales. Vamos a explicar el proceso para entender por qué se suspende o por qué había que suspenderlo adicionalmente. En su momento, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela tuvo que escoger entre hacer un proceso 100% manual a hacer un proceso híbrido, manual y automatizado y hacer un proceso completamente automatizado. La propuesta del proceso automatizado vino de profesores de la Escuela de Computación de la Universidad Central que se comprometieron a desarrollar un software dentro de la universidad, un software de la universidad, para estas elecciones que eran sumamente complicadas o son sumamente complicadas porque están convocados al menos 220.000 personas. Recuerden que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, en este caso podían votar profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, lamentablemente, optó por un sistema manual. Digo lamentablemente porque en esta decisión lo que privaron fueron argumentos políticos y no argumentos técnicos. Optaron por un sistema híbrido donde hay un voto manual, pero se usan las lectoras ópticas que son propiedad de la Universidad Central de Venezuela para contar esas boletas. Es cierto que en el pasado la Universidad Central de Venezuela ha utilizado estas lectoras, pero nunca para una votación tan masiva como la que se iba a registrar el día de hoy. La Comisión Electoral, entonces, optó por el proceso, por el sistema más costoso y por el sistema que requería más logística. Insisto, por razones políticas, desechando los argumentos técnicos que en su momento se ofrecieron para un proceso automatizado. Al final del día, la logística falló. ¿Por qué falló la logística? Al utilizarse las lectoras ópticas se necesitan boletas especiales que puedan ser leídas por los lectores ópticos. Esas boletas, según la versión de la Comisión Electoral, se dañaron el día de ayer, el día previo a la elección. Bueno, como es un proceso semi-manual o híbrido, no se pueden imprimir las boletas en cualquier papel ni en cualquier formato, porque este tiene que ser un papel y un formato específico para que las lectoras puedan procesar esa información. Lamentablemente, la Comisión Electoral almacenó las boletas en donde había humedad y en donde había goteras, y esas boletas se dañaron. Y no hay logística suficiente, la Comisión Electoral de la Universidad Central no previó la logística suficiente para tener boletas de respaldo, que es lo que se hace en un proceso manual. Se imprimen boletas para los electores potenciales, previendo que, como no van a ir a votar todos, esas boletas estén en resguardo. ¿Cuánto le costó todo este proceso a la Universidad Central de Venezuela? Según el presupuesto preliminar que manejó la Comisión Electoral, reparar las lectoras ópticas que estaban en propiedad de la universidad costaron aproximadamente 10 mil dólares, y la logística de todo el proceso del día de hoy suspendido costó 20 mil dólares aproximadamente, 30 mil dólares en función todo el proceso que tuvo que suspenderse el día de hoy. falló la logística de la Comisión Electoral, que almacenó mal las boletas, no previó boletas de respaldo, y lamentablemente no daba chance durante la jornada, no había oportunidad durante la jornada del día de hoy, de imprimir las boletas necesarias para que los electores que acudieron a la Universidad Central de Venezuela y a las sedes de la Universidad Central pudiesen votar. Insisto que aquí hay dos elementos a considerar. Primero, falló la logística de la Comisión Electoral, no almacenaron bien las boletas, y segundo, por razones políticas y dejando de escuchar argumentos técnicos que se presentaron en su momento, la Comisión Electoral optó por el sistema más costoso y que requiere más logística, porque usar un voto manual con lectoras ópticas implica imprimir boletas especiales que puedan ser leídas por las lectoras ópticas. Esto incluso le pasó una vez al Consejo Nacional Electoral. Algunos recordarán el año 2000, cuando se dañaron las boletas que se iban a utilizar, porque se almacenaron en un ambiente que había mucha humedad, el papel se abultó por la humedad, y las lectoras ópticas, en este caso, de la empresa Indra, no funcionaban. ¿Hubo un intento por manipular la elección y por desprestigiar el voto manual? No. Pero en realidad, la falta de previsión de logística de la Comisión Electoral demuestra que, lamentablemente, tomaron la decisión más costosa y que requería mayor preparación. Lo que ha ocurrido el día de hoy es evidentemente un llamado de atención para la Comisión Nacional de Primarias, bien sea que opte por la asistencia técnica del CNE o que opte por voto manual. Uno u otro requiere una logística muy robusta para evitar que en la primaria, el 22 de octubre, ocurra algo similar a lo que ha sucedido el día de hoy en la Universidad Central de Venezuela. Soy Eugenio Martínez, arroba Puskas, Twitter, Instagram, TikTok, larga vida y prosperidad para todos. Recuerden que también tienen información en Puskas.com y Botoscopio.com. Nos vemos.